Música Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Poguememio en el que os traigo la recopilación de las llamas de la región de Kanto ya sabéis, estas llamitas moradas que están repartidas por toda la región de Kanto y si las conseguimos nos darían una pelea con un alfa exclusivo de Halloween así que sinceramente creo que vale mucho la pena que las busquéis así que nada, os dejo con la recopilación de las llamas Música 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 Música